Las imágenes muestran cómo aún continúan bajo el agua puentes peatonales en el barrio Horizonte Parte Baja y las afectaciones que quedaron en las viviendas producto de las inundaciones que se presentan por las aguas del río Cabí. Los habitantes de este sector hablan de las complicaciones que esto ha traído para ellos. La mayoría de nosotros lo hemos visto afectado por el desbordamiento del río Cabí y aquí la mayoría de los vecinos, mire, imagínense que este se anegó, se inundó hasta las paredes, ha llegado una media pared, la inundación del río y aquí muchas personas prendieron su denser de cama, se les mojaron los muebles, se les mojaron todas las cosas que tenían así, que ahí los colchones y las casas, varias casas que el piso es de madera, eso es mucho, le están limpiándole el barro. La situación de inundaciones ha traído consigo la presencia de serpientes que han ingresado a las casas, lo cual también preocupa a los ciudadanos. Algunos optaron por buscar refugio en donde familiares y vecinos. La basura trae mucho habichucho, que por ejemplo, algunas casas desmontaban culebras, las personas dormían, había personas que no durmieron en sus casas, tuvieron que ir entre los vecinos a dormir porque estaban las casas mismas inundadas. Por lo anterior hacen un llamado a las autoridades para que visiten el sector y evalúen la magnitud de las afectaciones que ha dejado la inundación. Cada rato que se sigue esta inconveniencia de los ríos, va la gente a estar sufriendo y perdiendo lo poquito que la gente consigue y que tiene. Entonces nosotros le pedimos de parte de la administración municipal y de la gobernación que le colabore a las personas que nos sentimos afectados por el desbordamiento de Río Cabí. Mujeres embarazadas han pasado dificultades para sortear la situación, hacer algunos arreglos y acondicionamientos provisionales en las casas se convierte en una opción para minimizar los impactos de las inundaciones. Estoy pasando mal, porque imagínense para las señoras que están en embarazo, amanecer tuve que hacer un parapeto arriba de las camas para poder amanecerse ahí sentada, sentados lo amanecimos ahí. Estamos lavando la casa y organizando lo que desbaratamos y las neveras de mojón, todo eso. ¿Muchos daños? No me quieren funcionar las neveras. El presidente del barrio realiza monitoreo permanente para informar de manera oportuna a la comunidad para que actúen con rapidez frente a la creciente. No se ha realizado el censo de afectados, hasta tanto no se hagan presentes los organismos de socorro para el levantamiento de dicho registro. Es un día bastante crítico porque las aguas alcanzaron niveles que hacía tiempo que no alcanzaban y como ustedes pueden observar, mucha gente damnificada. Hasta el momento no hemos hecho el censo precisamente porque estamos esperando que sean los organismos de control los que hagan su censo, porque en otras ocasiones hemos tenido inconvenientes que como Junta hemos hecho los censos, pero cuando los llevamos allá a los organismos de control, esos censos no nos los aceptan. Entonces, por eso estamos esperando a que sean los bomberos, la Cruz Roja o la Defensa Civil que vengan, hagan el censo con el acompañamiento obviamente de la Junta para que ellos sepan cuántas personas más o menos hay damnificadas. Pudimos conocer que gestión de riesgos municipales adelanta el recorrido por diferentes comunas de la ciudad de Quibdó, verificando las afectaciones que han tenido las familias asentadas en zonas inundables de esta ciudad para adelantar los procesos que generen entregas de ayudas en los casos que lo ameriten. Juan Gabriel Torres, CNS Noticias.